¡No! ¡Pos wow! Gran reunión de los ex y más ex y ex, empleados de Suelta la Sopa. Programa de chismes de Telemundo, en los premios más, creados por el ex conductor del programa, Lucho Borrego. Todos fueron, hasta los de Univisión se mezclaron, hasta los más conocidos como Don Francisco fue galardonado, hasta Doña Rosa que todavía no lo entiendo. El gran ausente de la noche, Jorge Bernal. ¡Oh, my gosh! ¡Hola, hola, hola! Amelia Let's Talk Carol, poniéndole opinión, o sea, neón a la opinión, a todo lo que está trending del espectáculo. Y bienvenidos a un video más. Ayer se llevaron a cabo los premios más galardón que reconoce lo mejor del trabajo de generar contenido al periodismo del entretenimiento. Hasta ahí va bien, hasta ahí va bien. Sin embargo, hubieron cosas que pasaron que ni yo me las explico. Por ejemplo, díganme ustedes, ¿acaso Doña Rosa genera contenido al periodismo del entretenimiento? Fue galardonada. ¿Acaso Vicente Fernández Jr. con la novia generan contenido al periodismo? Bueno, ellos sí, tal vez generan contenido, ¿verdad? Puede ser que generan chisme morbo para que uno se entretenga. Puede ser que, bueno, anyways. Les digo de que fue creado por el ex conductor Lucho Borrego. Hubieron mucha gente importante en la emisión. Vimos a Don Francisco que fue premiado. Marielena, no, Marielena Salinas, la otra, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la nombre de la señora? Que conducía con Marielena Salinas. ¿Cuál es su nombre? Teresa Rodríguez, gracias. Teresa Rodríguez. Vimos a personas de calibre de la cadena Univisión que me sorprendió. Pero recuerden de que todas esas personas que voy a mencionar a continuación ya no pertenecen a Telemundo. No, no están activos en la cadena en sí. También fue premiada la productora del Gordo y la Flaca y Daniela G. ¿Cómo se llama? G. What's her name? Bueno, hoy voy a decir más adelante. En fin. Estos premios que me sorprendieron porque nunca los había escuchado. Creo que es primer año. Me sorprendieron porque logró un reencuentro que parecía casi programado. Entre todos los que fueron conductores del show de espectáculos de todo el mundo, Suelta la Sopa. Obviamente no con Paulina Sandoval, que no se habla con ni uno de ellos. Estuvo allí el creador de Suelta la Sopa de High Hill Entertainment, Carlos Mesber, igual que su socia Lola Moreno González, que también es como trabaja en la producción, pues trabajaba en la producción del programa para High Hill Entertainment. Ellos no pertenecían, no tenían contratos con Telemundo para ellos mismos, sino que solo para el programa. Juan Manuel Cortés, ex conductor, Aileen Mónica, conductora, la invitada conductora y la fashionista de Córdoba Flaca, Daniela Di Giacomo, que también recibió un premio. La chica de las redes sociales, Catalina Mora, el reportero estrella, Alex Rodríguez. Si ustedes recuerdan, el gran chinche que se armaba entre Alex Rodríguez y Lucho Borrego por pelearse por Ninel. Bueno, la chica, no, el reportero estrella, diría yo, el camarógrafo, Hugo Tobi, quien por ciento usó un gran trabajo trayendo entrevistas a sus compañeros y que me sorprendió lo que sacó. Vamos a ver este video más adelante porque soltaron la sopa de sus pleitos que vimos televisivos. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es todo lo que está pasando con suelta la sopa que parece ser que está todavía activo? ¿Qué va a pasar? No, les digo. Bueno, les voy a dejar el link de su canal, salúdenlo de mi parte, déjenle algún comentario en alguno de sus videos y díganle que le envío saludos. ¿Ok? Les dejo el link en la sección de los comentarios. Todos menos uno, Jorge Bernal, el gran ausente de la noche. Rápidamente, envió un mensaje Paloma Express a mis pajaritos, of course, quien me sorprendió porque llegó rápidamente Express. Y de noche, familia Letty, hasta los árboles más frondosos de la cadena Telemundo Center. Y un pajarito me cuenta que la cadena no dejó ir a Bernal por no quemar su imagen, ya que está por tener o por sorprender con su propio programa que empezará ahí por abril. Entonces, familia, no pude presentarse antes de tiempo hacia el público, estar en esa premiación. Pues ya saben ustedes que hubo mucha controversia con el fin de Suelta la Sopa y con todas las otras cosas que me ocurrieron. Que me extraña también, les digo que digo yo, ¿Cómo es que no quieren quemar su imagen? No dejarlo ir a una premiación así, pero lo dejan estar en las redes sociales a mí constantemente. No, no sé, no sé. Bueno, en fin. Entonces, me dije, tal vez, a ver a sus compañeros juntos, verlos en esa premiación. Nada, familia. Ni un solo comentario, ni un solo pillo de parte de Jorge Bernal. Lo gracioso es que la cadena sí lo deja hacer en vivos, donde no hizo más que confirmar su pronto regreso a la pantalla chica. A pesar de todo lo que ha sucedido, yo sigo en Telemundo, por cierto. A mí no me votaron de Telemundo, yo sigo siendo empleado de Telemundo, trabajo en Telemundo, estoy trabajando varios proyectos, van a comenzar ya a mediados de abril, pendiente, un proyecto muy importante a mediados de abril y he hecho diferentes cositas ahí en Telemundo. Y la semana que viene voy a Telemundo para hacer otro proyecto. No voy a mencionar nada, porque acá solamente un problema. Pero la semana que viene regreso a Telemundo para grabar algo. Y le dije a Carla ayer, ¿sabes qué? Me voy a dejar la barba, voy a ir a Telemundo con la barba, voy a grabar con la barba. Si tengo algún jefe en Telemundo que está viendo esto, mandame un mensajito privado. Si puedo o no. Jorge, ¿cuál es tu nuevo proyecto? Dice Grisel. Es un proyecto que viene en camino, mediados de abril, si no me equivoco, fecha exacta no la voy a dar, pero mediados de abril y es diaria la cosa. Así que va a estar chévere. Esta sopa fueron ocho años. Me atrevo a decir con toda la certeza del mundo y humildad que fue un programa que nunca bajó los ratings, que siempre fue exitoso, que marcó la pauta, que ya todo el mundo conocía el programa, se acercaba a nosotros para hablar con nosotros, para aclarar ciertas cosas. Yo la pasé excelente. Hubo varios cambios, hubo obviamente diferentes sets. Pasamos de un set pequeño a entrar a Telemundo Center, renovamos, salieron algunas personas, entraron otras, pero el programa, la experiencia, todo, de cero a cien, cien siendo lo máximo, 99.9. Y ese un por ciento es que uno lo pensó. La cancelación, yo todavía no sé por qué lo cancelaron, por cierto. Me van a decir, por favor, que Jorge Benal no sabe por qué cancelaron suelta a la sopa. Por favor, por favor. Estaba lleno de escándalos que el productor, que el del programa, que la Sandoval, se hizo un relajo, familia, que hasta se estaba diciendo que, que, ¿cómo se llama este? Esta, Alex Rodríguez, era compañero, o sea, pareja, de Carlos Mesber, que Carlos Mesber tenía prohibido entrar en Telemundo. Era una cosa, familia, y me va a decir de que no sabe por qué, que no sabe por qué, por favor. Bueno, gracias, por confirmar el por qué le diste la espalda a tus compañeros que seguro entienden que así es la televisión. Ahora, ¿qué está pasando con sus ex compañeros? ¿Seguirán en pleito Lucho Borrego y Alex Rodríguez por Ninel Conde? ¿A quién le pertenece suelta la sopa? Porque pareciera que todavía sigue activo. ¿Y quién sigue manejando las redes sociales del programa? Todo esto a continuación. Elisa Bete Hernández nos cuenta cómo se creó esta premiación. La idea fue Lucho Alfonso Borrego, el periodista que ustedes lo vieron durante mucho tiempo en el programa Suelta la Sopa. Él es un empresario, es mi socio en nuestra compañía de relaciones públicas y eventos y bueno, hemos creado este evento, la idea de él y yo por supuesto todo lo que él me diga, todas sus locuras fascinantes, yo me sumo y logramos esto que van a ver esta noche. ¡Qué bien! O sea, ¿no era cierto de que tú le estabas dando trabajo ya que no estaba en Suelta la Sopa? ¡Oy! ¿Qué? ¿Qué imagen le está dando trabajo a él? No, no, con Alex Rodríguez ¿eran reales? Claro que eran reales, por supuesto que eran reales, nada de lo que yo hago es irreal. Pero por supuesto, nosotros somos bastante vehementes a la hora de defender una idea y ahí estábamos todo el día, de hecho, oye, un par de veces me dejó de hablar, más de un mes estuvo sin hablarme por una pelea sobre Ninel Conde. Lo que pasa con Alex y conmigo es que yo soy muy intenso en mi trabajo y él también, pero Alex, a diferencia mía, él ha hecho que su carrera brille más usándome a mí, usando mi nombre. ¿Qué? Que utilicé el nombre de Lucho para hacerme más famoso. Exacto. No, en absoluto, yo estoy haciendo mi trabajo. Entonces, él buscaba la manera de siempre mencionarme y tocarme y hacer cosas que obviamente él sabía que eran esas teclas que me podía pinchar y que yo iba a brincar. Yo sí creo que él en alguna ocasión ha tenido un poquito de envidia de mí. Cuidado lo que dice que él está atrás. Sí, ha sido un poco envidioso en algunas ocasiones de cómo hago el trabajo, cómo lo defiendo, cómo lo investigo. Envidioso, envidioso. Si le he dado todo el spotlight que él necesitaba para brillar aquí en Estados Unidos, se lo di yo. Por favor, él cree que fue Ninel Conde. Ya han visto cómo pierdo los papeles, ¿no? Ya lo han visto, pues igualito en Suelta la Sopa. ¿Qué estás haciendo en esos momentos? Bueno, pues estamos trabajando mucho en radio y haciendo algunos proyectos de televisión que ojalá que vean la luz muy pronto. Es sorpresa, pero bueno, es un proyecto relacionado con Farándula. ¿En serio? Mira, hay muchas opciones que en ese momento se abren. Gracias a Dios, Suelta la Sopa fue tan exitoso que nos abrió muchas puertas. Cuando Suelta la Sopa se fue de Telemundo, se fue con los mayores índices de audiencia y la gente de la televisión no sabe. Entonces, si terminó Suelta la Sopa fue porque tenía que terminar su ciclo por diferentes razones, pero definitivamente salimos con la frente en alto. Entonces, yo tengo opciones, gracias a Dios, proyectos, propuestas y estamos en ese proyecto. Por lo pronto, yo estoy dedicado a mi negocio, yo tengo un negocio y estoy dedicado 100% a él. Es un negocio multinivel que se llama Monat y quedó donde, pues, básicamente son productos de piel, de cabello, de bienestar del organismo y donde, gracias a Dios, nos va súper bien. Eso lo tenías ya hace rato, ya estabas trabajando. Desde hace dos años, hace dos años, hace dos años y la verdad que gracias a Dios a eso hoy tengo muy buenos ahorros, no tengo deudas y puedo vivir tranquilo y con calma hasta que se concrete el proyecto que Dios quiera o Dios piense que más le convenga a mi alma. A pesar que Suelta la Sopa no está al aire, también siguen las redes. ¿Quién maneja las redes? Hay una persona que se ha quedado... Ah, la red de Suelta la Sopa no, no sé, la verdad, no sé quién las está manejando actualmente, pero el nombre le corresponde, le pertenece a Telemundo. ¿Quién está manejando todo el tema de las redes sociales de Suelta la Sopa? Ay, gracias por sacarnos a anotar, eso es verdad, fui yo, aparte de ser reportera, también manejo todo lo que es estrategia digital y con mucho orgullo en compañía de mis compañeros Joel y Alberto Cervantes trabajábamos lo que era la estrategia de nuestra página Suelta la Sopa. ¿Qué estás haciendo en estos momentos? Cuéntanos. Continúo trabajando con Telemundo, pero trabajé de cerca con la empresa de High Heel, son una empresa maravillosa, tuve la oportunidad de trabajar con ellos durante seis años, así que también me considero parte de su equipo, por supuesto. Estoy a punto de emprender un nuevo proyecto con Tele Amazonas, así que en muy poco tiempo, a finales de marzo, es posible que esté en las pantallas de mi lindo Ecuador alrededor de las siete y media de la noche, así que ya saben chicos, estén pendientes. Premios Más se ha convertido como un reunion de ex Suelta la Sopa, incluyéndome a mí. Incluyéndote a ti, claro que sí, seguimos apoyando, Suelta la Sopa nunca morirá, seguiremos siendo un programa grande espectáculo con un gran recuerdo que para mí fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi carrera, los extraño muchísimo. ¿Qué es lo que estás haciendo en esos momentos? Bueno, en este momento me estoy preparando para mi próxima novela y ahora estoy de embajadora, estoy como empresaria, como embajadora de un spa donde soy socia y sacando productos de belleza y estoy emprendiendo, ahora sí como emprendedora. Ah, qué bien, cuéntame un poco más sobre eso. Bueno, es un spa que decidí hablar, yo siempre pienso que a las mujeres nos encanta lucir bien, entonces qué mejor que dedicarme a la belleza y ayudar a todas las mujeres que no se sienten guapas a que todo se pueda resolver con un buen tratamiento, con un buen spa y con algunos arreglitos que no tienen que ser precisamente llegar a la cirugía, sino simplemente arreglarse y apapacharse y consentirse de que no solamente se estará en la casa y trabajando para que el marido la vea fea, ¿no? Carlos Mesber, un gusto de volverte a ver mi ex jefe, pues, ¿qué estás haciendo después de Suelta la Sopa? Cuéntame. Mira, después y antes de Suelta la Sopa, siempre hemos estado creando contenido porque yo tengo una productora que se dedica a crear contenido y eso siempre estamos haciendo. Suelta la Sopa fue mi novela más larga, diría yo. Yo antes de ser productor yo hice 14 telenovelas y todas duraban un año, bueno, Gata Salvaje duró casi dos años, Suelta la Sopa duró ocho años. Para, desde ese punto de vista lo veo, yo, aparte de que, bueno, hicimos historia con el programa, tengo seis contenidos nuevos que ya estamos, tú sabes, poniendo en un lugar, en diferentes network y plataformas, no te puedo contar nada, el problema es ese porque hasta que no, tú sabes, hasta que no se anuncia y no se puede decir nada, pero bien, muy bien, siempre creando contenido porque a eso me dedico, me encanta inventar, crear programas y luego salir a venderlos, producirlos, hacerlos, me divierte mucho y me sale del alma, del corazón. La que era mi ex reportera Yadira Rodríguez es productora del programa local Contigo de Javier Romero. Por otro lado, Cintia Bagué tiene una serie de entrevistas en su canal de YouTube llamado en la nota, la ex productora de Suelta la Sopa conversa con los personajes que dan de qué hablar. Bueno, por lo tanto, yo me he dedicado a mi trabajo en Tobi TV, también soy camarógrafo freelance, diagonal paparazzi, es una especie de caza recompensas tipo el mandaloriano. Si es que, gente, suscríbanse a Tobi TV y nos vemos pronto. Creo que el único que sigue haciendo lo mismo es Tobi, como les acabo de decir. Él sigue haciendo lo mismo que ha estado haciendo hasta el día de hoy, lo que hacía en Suelta la Sopa. Pero es, no sé si es así ridículo que todavía Lucho y Alex sigan peleando hasta el día de hoy, no se llevan bien. Pero sí, no sé, qué raro, ¿verdad? Que están reuniendo juntos, pero no se llevan bien todavía. Me da pesar por, ¿cómo se llama? Juanma, porque dice que tiene su negocio de Monat, pero a mí todo el mundo lo está haciendo tan bien, no lo miro tan activo tal vez como Rachel Rodríguez, ¿qué es lo que me dice? Rachel Díaz, Jimena Duque, no es igual. Inclusive hasta Tony, Tony Acosta también lo hace, ¿verdad? Alex de Adamari López. Pero, qué cosa de la vida, qué vueltas da la vida sinceramente de verlos a todos allí con bastante talento, títulos de periodistas que podrían conseguir trabajo en cualquier televisora que estén desempleados en sí, aunque ellos no lo quieran aceptar, ¿verdad? Les digo de que les cae un trabajito en la televisión y dejan el Monat tirado por un lado y se van a la televisión de vuelta. Pero otra de las ausentes también que recordé fue Carla Gómez. ¿Qué pasaría con Carla Gómez? Pues parece que muy pronto la veremos en Univision. ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Feliz lunes, señores! ¡Que todos sus sueños sean realidad! Y ahí la vemos dirigirse a las instalaciones de Univision. La acaban de escuchar ustedes, los sueños se hacen realidad. ¿Qué opinan de cómo quedaron los conductores de suelta la sopa? ¿Creen que están en buen lugar? ¿Creen de que están contentos donde están? ¿Están logrando éxitos? ¿O creen ustedes de que se están muriendo por regresar a la televisión y en cualquier momento tiran todo y regresan? ¿Qué opinan de que Jorge Bernal no asistió a ese reencuentro? Que estaba, que pareciera que estuviera como programado, ¿verdad? ¿Creen ustedes de que Telemundo de verdad no lo dejó ir? ¿O opinan de que hizo mal con no ir? ¿Creen de que debería de haber estado ahí? ¿Creen que Carolina Sandoval debió ser también invitada? ¡Ay, familia! ¿Qué opinas tú? Llamita bien encendida con mucho neón para comentar. No te voy a citar dale like al video, suscríbete y marca esa campanita para recibir futuras notificaciones y recuerda que la mejor manera de apoyar el canal es compartiendo nuestro contenido en tus redes sociales de boca en boca también lo puedes hacer. Te lo agradecemos. No te vayas, sigue conmigo en alguno de estos videos que ves aquí a continuación.